hola mi gente hermosa cómo están espero se encuentren súper bien te invito que me acompañes a preparar este rico pay de calabaza que es perfecto para el día de acción de gracias o navidad todos los ingredientes los dejaré en la cajita de información abajo del vídeo si tienes preguntas por favor déjame saber y yo en cuanto pueda con mucho gusto te responderé aquí te muestro los ingredientes chicos para esta receta vamos a necesitar dos y media taza de puré de calabaza tres huevos una lata de leche condensada la lechera una cucharada pequeña de canela en polvo una cucharada pequeña de vainilla un molde para pay de 10 pulgadas y media cucharadita de nuez moscada vamos a incorporar todos estos ingredientes a la licuadora y para preparar este pachico yo voy a utilizar el horno pequeño que tengo en casa que es el airfry por primera vez voy a usar este horno y puedo decirles que a mí me gustó muchísimo el resultado se cocinó muy bien el pay y no tuve necesidad de utilizar el horno grande de la estufa así que para la próxima vez que yo decida preparar un pay de calabaza si voy a hacer solamente uno voy a utilizar este horno pequeño que a mí me funcionó muy bien si ustedes tienen en casa pueden también utilizarlo para cocinar el pay de calabaza bueno a mí me encantó yo lo puse a 270 por 45 minutos y la verdad es que me funcionó muy bien ok chicos ahora sí ya vamos a licuar todos los ingredientes aquí les muestro en la licuadora este pay es riquísimo estoy segura que cuando ustedes lo prueben me van a dejar saber en los comentarios si les gustó o no les gustó y vamos a incorporarlo a nuestro molde este es un pay grande chico de 10 pulgadas también encuentran otros en las tiendas que son más pequeños si ustedes van a usar un molde más pequeño recomiendo utilizar dos tazas de puré de calabaza ahora sí está listo para meter al horno lo vamos a hacer con mucho cuidado chicos como les dije es la primera vez que voy a utilizar este horno y me gustó muchísimo así que la próxima vez que prepare un pay voy a prepararlo en este horno lo vamos a meter con mucho cuidado también lo que pueden hacer es no llenarlo tanto y terminar de llenarlo ya cuando esté dentro del horno de esta manera no se van a arriesgar a que se les tire a que se les tire aquí dentro del horno ahora vamos a esperar a que nuestro país de cocido y una forma de saber si el país está cocido chicos es que yo introduzco un cuchillo si el cuchillo sale limpio eso significa que el país está completamente cocido ahora vamos a verlo y listo mire aquí les muestro el cuchillo salió completamente limpio ahora sí estamos listos para sacar el pay de calabaza y aquí chicos yo no lo dejé enfriar ok este lo voy a cortar así como está calientito pero si pueden ver aún caliente el país está corta se corta muy bien entonces si ustedes lo dejan enfriar va a ser muchísimo mejor para ustedes cortarlo porque si es caliente se corta muy bien ahora imagínense cuando esté ya frío se va a cortar muy bien así que este es el resultado final chicos el país de calabaza es riquísimo me encantaría que ustedes lo probaran en casa y me dejes saber aquí en los comentarios qué opinas de este país de calabaza si te gustó esta receta si te gustó el vídeo te invito que me ayudes a compartir el vídeo en tus redes sociales que me regales una manita arriba de mi casa a su casa les mando besos y abrazos a todos que tengan una excelente cena de acción de gracias y yo estaré de regreso con ustedes muy pronto un besito bye y 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